y este es el sistema de sonido de una captiva 2009 la metieron a competir en SPL para SPL solamente funciona el amplificador de 8000 watts carbon audio alimentado con calibre para corriente y tierra, porta electrodo calibre 0 la caja acústica está entonada a 53 hertz y son dos subwoofers este magnum este magnum de 5000 watts y este misil de carbon audio la idea es traer los dos carbon audio misil de 12 pulgadas pero como no llegó el otro pues nada más le montaron ahí para competir el día de hoy el subwoofer magnum de 5000 watts y este carbon audio 12 pulgadas el misil aquí se ve el diseño de la caja acústica el competidor ya pasó a la carpa de evaluación aquí tenemos lo que pegó que para hacer una camioneta pues no es un mal número aquí está 143.9 decibeles y bueno amigos los dejamos con un pequeño demo para que escuchen el desempeño de este sistema de sonido el propietario también está trabajando en el proyecto de un Chevy para competir en SPL el propietario Daniel Cázares de Iztapaluca en el Estado de México de Iztapaluca 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 Ahí está amigos, ¿qué les parece este tema de sonido? Está preparado para poder competir en SPL o para reproducir musical Y aunque a muchos no les gusta combinar los subwoofers, en este caso pues fue obligatorio Porque o hacían la combinación o de plano no competían Así que es mejor en este caso poder combinar los subwoofers Con tal de venir a participar en este car show ¡Gracias!